Música Seguimos en Chef Bustó con una nueva receta. Rodrigo, hoy día parte tú el programa. Como ustedes saben que estamos en toda la época de que compartimos en familia, que sea una cosa entretenida, vamos a rellenar varios tipos de masitas. Entonces vamos a hacer una masita con camarones, una masita con quinoa, una con una carne molida con champignol y un poquito de queso. Y vamos a hacer estas grandes, porque estas son masas neutras. Y si está un poquito salado, le dan toque porque le vamos a dejar frutilla, chiri moya, plátano. Si, noté ahí nuestro reencontro picante. Entonces, y uno le puede poner un toquecito de merengue. Pero es para que vean la versatilidad que tienen las masas. Y acuérdense que es cuestión de escribir www.che-nos-to.cl Y ahí tienen todos los productos de todas las masas. Mira, prendamos el foquito. Especialista a hacer masas, che, a gusto. Oye, ¿sabes qué? Este ha sido un especial de masa, es lo mejor. Porque además, tenemos lo que es la masa, que es fácil de preparar. Aparte que uno se lo la prepara, la puedes perfectamente llegar y comprar, llamando. Entonces, esa es la grasa que tiene, no hay que complicarse. Ingresando a che-justo.cl Muy fácil. Ahora, a eso le vamos a agregar un toquecito de aceite, muy poquitito. Porque vamos a, en cambio, champiñones, la grasa que tiene es siempre un poquito de aceite. El champiñón bien doradito. Y le vamos a dar un toque de quesito. ¿Le gusta el queso rojo? El olor a pata que tú haces. Sí, no, a mí no me gusta, yo encuentro que tiene olor a patita. Ahora. Me retaron el otro día por decir eso, pero bueno, eso es un poco. O sea, eso es lo fácil y bonito que puede cortar. Oye. Un corte grande. Hablando de champiñones, hay gente que los lava, yo encuentro que quedan con mucha agua sin los laváis. Es mejor pasarle un pañito, ¿no es cierto? Yo siempre digo que el que se tiene que bañar es uno. Porque, ¿qué es lo que pasa con champiñón si nos lavamos, chupa agua? Sí, que después quedan sabritos. Por ejemplo, ahora hay mucha más variedad de champiñón y hay champiñones mucho más grandes. esto es un consejo, yo voy a tomar un cuchillo y voy a sacar la parte del medio, incluso uno lo puede raspar un poquito más y lo puede poner, mira, otra masita rellena, lo rellena con camarón, con queso, horno, el mismo tallito, el mismo tallito, se pica, sirve como el pino, en fin, todo, 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 por ejemplo, zapallo italiano, vengo, le hago un hoyito, voy sacando a poquitito, ahí, ve, lo dejo y le hice también un espacio para poder rellenar con vegetales, con carne, con pollo, con lo que uno quiera, con una boloñesa, y además sirve como presentación del plato, como acompañamiento, siempre hacemos arroz, puré, papa frita, uno hace varios estos pimentones, de los zapatitos negros rellenos, los pimentones rellenos en el plato, quedan pero, carne molida, así nomás, no encontré cucharitas, así que mandamos a buscar, oye Rodrigo, hablando de la Reina de Roma, mira que es la soma, anda para ahí, la Claudia, no, eh, Claudia, claro, ahí está, mira, ella es la que realmente trabaja, que hace la presa, ¿cómo estás Claudita? Oye, gracias por toda la buena onda, por la buena onda, por todo el cariño que nos han dado, en cómo hemos trabajado, tranquilo, lo que hemos pasado. Sí, nos han tratado, increíble, bueno, ¿cómo están todos los materiales? Excelente, estamos preocupados por los camarógrafos porque no han comido nada. Están enamorados, están enamorados. ¿Y quién se enamoraron? Ah, ahí sí que nosotros no sabemos, ah. Oye, así que muchas gracias, mira, vamos a hacer las masitas, oye, a todo esto, ella es la que hace estas masas bonitas, la Claudia nos hizo las masitas y vamos a rellenar, como bien estábamos contando recién, vamos a hacer, un picoteo puro masita, dos, con queso roquefort, champiñones, carne molida, ven, ven, estamos, estamos con esta. Entonces, mira, la gracia es que la masa está fría y esto yo solamente, después le voy a pegar un calentoncito en el horno porque no le vamos a agregar más queso a esta, sino que el queso que tiene está perfecto, ¿ya? Vamos a agregar quinoa, quinoa alineada, es lo mejor, con cebollín, con un poquito de pimentón en verde, pero le vamos a agregar unos tositos de tomate cherry, entonces esto es un picoteo, es un cóctel, ¿bien? Para compartir con los amigos. Para compartir. Oye, las masas las encuentran en chefgusto.cl. Exacto. Vamos a poner los camarones que ya están listos, de a tres, de a cuatro camarones. Ustedes nos preguntarán, ¿pero por qué no le hacemos algo al camarón? Si yo los pongo en un sartén y los doro, le puedo poner cebolla, cebollina, ajo, lo que ustedes quieran, se me va a achicar mucho. Entonces, el camarón como ya viene cocido, viene de este color, solamente lo descongelamos. Yo ya le agregué un toquecito de jugo de limón, sal, pimienta y también es barrio donde le pongan nada, pero le vamos a agregar un toque de queso mozzarella encima, porque después lo vamos a llevar al horno, ¿ya? Y después me quedarían dos mas, que lo vamos a hacer un poquito más tropicales. El queso mozzarella tú lo aplastas con la mano y lo pones encima, ahí creo que se debe estar. Y dos mas, ¿dónde vamos a poner? Esto yo lo hago, hay unos sacavocados, que son como unas cositas chiquititas, que son muy bonitas. Entonces tenemos esto, total, estos dos van al horno nomás, los otros dos son fritos. Si quieres, unimos un poquito de eso. Ponemos un poquito de chirimoya. Vamos a hacer una tarta. Chiquillos, la grasa que tiene esta tarta es que después ustedes le pueden agregar un toquecito de helado, si quieren. Le puedo agregar un chorrito de jugo de naranja. ¡Oh! Chirimoya alegre. Voy a poner mango. ¿Vieron cómo se me lava el mango, no? ¿Te gustó la pérdida? Lo parto por la mitad, llego hasta el final, hasta donde está esa cáscara, que es como bien fibrosa. Lo giro. Mira cómo me va a botar jugo. Eso es todo. Tome. Ah, ese es un buen dato. La piña. Yo siempre digo que la piña, la gracia es que uno puede jugar. O sea, lo que ya mostraste también, el kiwi. Parto la piña. ¿Y qué lo hago con la piña? La pongo de decoración y es mi amigo Wilson. ¡Wilson! Se parece a Wilson, ¿no? Wilson era la pelota. Le voy a poner también un poquito de plátano. Vamos a poner chirimoya, piña, frutilla, un sinfilo. El saca bocados lo puedo ahora comprar hoy día, pero ya va a llegar. A no, vas a estar. Gracias por el padre. Tenemos acá. Mira, ¿ves? Y esos son los choros de los platos que uno hace que uno los puede compartir, lo pasa bien. Y eso es todo, todo es onda fin de semana, onda de estar con los amigos, pasarnos bien, de reírse. Un poquito de cilantro, tipo guacamole. Un poquito de cilantro, guacamole. Le voy a poner unas hojitas de romero arriba. Le vamos a agregar también a eso. Yo tengo por acá unas hojitas de endidia. ¿Les gusta la endidia o no? Ahí me encanta la endidia. Parece que no la he probado. ¿Puedes verlo? Entonces, la endidia nos vamos al corazón. Mira, le echas más chiquitito. Llegan los pétalos más chiquititos y se los vamos a poner así, como en buen picoteo, ¿ven? Estos son los choros que uno va creando con lo que tiene. Le ponemos un pétalos ahí. Vamos a dejarle uno para que se vea. Ya. Como un barquito. A la de quinoa. Romero. Le damos al horno para que los pongamos acá. ¿Dónde quedan los guantes? No, yo creo que están, pero tengo papelito acá. Ya. Y vamos a hacer la presentación del plato. Y listo. Montamos nuestro platito. Además, vamos a poner el otro. Otro platito, porfa. Para poder armar el de la fruta. Mira. Cuidado que voy pasando. No te vaya a quemar. Mira qué maravilloso es esto. Le ponemos... Está caliente. Sí. Ponemos... Mira que se ve lindo. El camarón, la carne con roquefort y champiñones. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Esto es un cóctel. Es un picoteo, chiquillos. ¿Para todos los gustos? Una decoración, un ojito de garbaca. Para todos los gustos. Algo de... Tampoco que sea tanta... Que no se lleve la atención la decoración, sino que se lleve la atención el producto, que es lo que estamos nosotros demostrando. Y esta receta sí que fue rápida, simple y se ve maravilloso. Voy a poner un romero para el palaroma. Como yo tenía estos espárragos pasados ya por el vapor, el último toque, un espárrago. Entonces, esto es la reinvención del canapé. El canapé que fue una maravilla en los años 80. Era un clásico. Nosotros lo que hicimos es llevar a una masita bonita, rica. Relleno. Teléfono, teléfono, teléfono. La foto infaltable. La foto infaltable. Mira cómo está el Instagram. Full. Full. Con todas las recetas que hemos subido. Con todas las recetas. Entonces, tenemos... ¿Esto lo vendí en 8 días? Sí, pues. Mira, mira que se ve bien. Están las patas del camarón. Pero después recortáis las fotos. Mira. Pues tú me están llamando. Ya. Cortemos. Estamos ocupados por chamar. Chicos, así que, acuérdense, todos los fines de semana, de 4 y media a 5 y media, nos vemos con una receta rica, fácil de preparar. Muchas gracias a Javier, a Claudia por Chef Gusto. Recuerden chefgusto.cl. Nosotros vamos a ir a probar este cóctel que preparamos con Rodrigo. Y ustedes siguen con más Tren Tours. Y además, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Y... Escríbete. Chau, que estén bien.